Se donde vamos a ir, que bonita parejita yendo de la mano ¿Cómo estáis? Yo soy Aza y bienvenidos a un nuevo maldito vlog Si, si, me he comprado una maldita máscara de un jodido maldito mono Porque resulta que Ari llegó a liberar a mis monos reventados Acabando de venir del cole y están todos más secos que la una Y el caso es que Ari le tiene un montonazo, pero que un montonazo De fobia a los monos, no le gustan los monos absolutamente nada Y los payasos tampoco, pero como tengo demasiadas máscaras Los payasos nos vamos a callar He decidido comprar una básicamente diferente porque es que me aburría de las otras Martina también está durmiendo Por lo cual, Mafia Rosa, así es como empezamos los malditos vlogs Creyéndonos literalmente monos Lo que vamos a hacer es tocarle a Ari a ver si se despierta Cinco minutos, no Cinco minutos, no Hola, niña Hola, niña Hola, niña Hola, niña ¿Sabes quién le tengo fobia a los monos? No me toques Felicidades, te doy la enhorabuena, pero ¿sabes quién más le tiene fobia a los monos? Martina, y Martina está seca en mi cuarto Por lo cual, Ari, vamos ¿A qué hacer? Vale un susto Este vídeo va a haber muchas, pero con muchas sorpresas Estamos grabando vlog diario Las cosas como son Si os quedáis dormidos, pues os jodéis Os jodéis porque las máscaras estas están guapísimas El caso es que vosotros también tenéis que elegir cada uno una máscara Martina ahora mismo está ahí dormiendo Ahí hay un montón de máscaras Sacarlas todas Dios, qué épico A ver, Franela, ponte tú a esa Ari, Ari, está perfecto Está perfecto, Franela Es que parece un asesino de verdad A ver tú, Ari Y ahora, vale, venid, venid, venid conmigo Somos la squad de las máscaras, tío Somos la squad enmascarado, tío Es que guapo Pues vamos a despertar a Martina ya Porque la verdad es que está seca Pero no hagáis mucho ruido Tres, dos Hola, hola, hola Hola, Martina Hola Hola Martina, yo no me acerco, eh Ay, perdón Yo no me acerco Buah, la acaba de reventar Ari, ¿estás bien? Buah, piradón, eh Martina, pidele perdón Ay, pidele perdón Pidele perdón Tú que se ha liado parda aquí, eh No, no me vuelvas a tocar tú A ver si me vas a romper una pierna también Ari, ya está, ya está, ya está No, que me dejes Ari, Ari, ya está, ya está Ariadna, ya está Ya está, que lo ha hecho sin querer y ya está Me da igual ¿Estás bien? Te ponemos hielo ¿Sí? Hielo, no sé, pero es que me duele mucho Vale, pues mira, ponte esto Y ya está que esto Vale, vale, pues ya está Le ha pegado sin querer y ya está Y no, tampoco, tampoco es porque hay que ponerse así Y un día le pegarás tú sin querer Y un día le mando un tortazo, eh, guapo Sí, 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 claro, pero si me ve a mí con el lazo Pues es normal, ¿no? Que me vea a mí Oliver, Ari, ¿puedes venir un momento? Que tengo que contar una cosa Bueno, pues ahora vamos Me hemos fallado porque ahora No, no, tú Arda, ¿no? No, no, Arda, tú no puedes venir No ¿Pero yo ahora por qué? ¿Yo qué he hecho? Si estoy calmando las partes Es que es una cosa del Timpera Bueno, del Timpera, vale Vale, pues Hola, Maya, ¿qué tal? ¿Tú quieres entrar en el Timpera? Vale, pues entra en el Timpera Entonces yo ahora mismo me voy, ¿vale? Yo dejo la cámara por aquí Venga, cracks, venga Voy a espiarles 100% Porque es que seguro, seguro, seguro Que tienen un plan para liármela Es que está clarísimo, pero clarísimo A ver, explícanos el plan, maestro Vale, el plan es Vale, pues creo que me voy a tener que colar por aquí Nosotros le vamos a gastar una súper broma a Arda Ahí está, Maya, ¿vale? Estoy grabando con el móvil Porque soy el peor youtuber de la historia Porque esto es imprevisto No tenemos un problema Cuando haya llegado estamos muy jodidos, ¿eh? A ver, nosotros vamos a jugar a escondite con Arda Y nosotros vamos a contar Y él se va a esconder ¿Y ahí nos escapamos? No Luego alguien lo va a pillar, evidentemente Entonces cuando él cuente Nosotros... Nos escapamos Nos escapamos Ahí es donde empieza ¿Nosotros tres solos o no? No, no, con Adrià y Naya Entonces nos vamos a escapar de casa Marta Te he descubierto Vale, pero tú no les puedes decir nada Mira, no voy a decir que estás aquí Pero tampoco te voy a decir nada Vale ¿A dónde nos vamos? ¿Puede que nos compinchemos contigo, Franela? Para la casa Eres un nomás del tímpera Tú eres tímpera Vale, mira, yo voy a hacer una cosa Pues no digas que estoy aquí Venga ¿Qué co-es? Yo me compincho con vosotros Sí, real Yo no formo parte del tímpera Vale, hecho No, por el perro No me lo puedo creer Que han tirado hasta aquí el pelincho No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasado, chicos? Hola Hola ¿Qué haces, hombre, ahí? No, pero es que yo No, no, te has ido, no mientas Que no, que no estás haciendo nada Vale, Naya Que yo no estaba haciendo nada Yo no estaba haciendo nada Que no estaba haciendo nada Yo me he colado por ahí Esta puerta no se cierra, hombre ¿Me vas a ir al tren o no? No No ¿Le has dicho a la gente que yo no estoy ahí? ¿Por qué no me vas a decir el plan, Naya? ¿Por qué está mi jodido peluche aquí? Hola, Ari Corre, Arta Corre, 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 corre ¿Qué viene? Vale, vale Ariadna, Ariadna, te he traído aquí pero porque te vengo a ofrecer un trato ¿Qué? 50 euros o me dices el plan No 300, 400, 500, 600 Si me lo das tú primero, sí Es que no los tengo aquí Tienes que decir el plan Ari, dime el plan Por 600 euros No Tú, tío, me están vacilando ya esto A ver, niños Meternos para adentro todos Va, meternos para adentro ¿Me podéis contar lo que estáis haciendo? Claro que sí, chico Sí Te lo voy a decir yo A ver Te lo voy a decir yo A ver, a ver, a ver Silencio todo el mundo Queremos hacer un escondite contigo Sí ¿Y por qué? Porque pasamos muy poco tiempo contigo Pero si gano yo en el escondite ¿No me lo encontráis? Me lo encontráis Pero que no hay ningún plan Que solo estamos diciendo eso El escondite Pero es mentira Me tira porque si no No me hubieras echado Sí, porque lo hemos hecho Porque era una sorpresa Pero así si estoy doy Tenemos que decir Es mentira Bueno, Franera Hay un plan, ¿verdad? Sí Hay un plan Por lo cual Es que Os he dicho Que yo No soy del típera Yo soy del típera Yo soy del típera Real Panos Real Panos Real Panos de la mafia rusa, tío Entonces Si gano Me lo contáis ¿Verdad el pan? Pues yo ahora mismo me voy O sea, a ver, a ver Mira, te explico A ver Primero te vas a esconder tú con Naya Y nosotros Te vamos a buscar Y después tú Tú solo Yo busco Vale Y después nos vas a encontrar O sea, es decir La primera ronda me buscáis vosotros La segunda los busco yo Sí, exacto Pero entonces, ¿por qué no has hecho eso? Pero la segunda Naya venía con nosotros Vale Perfecto Vamos a ver A ver, tenemos que elegir el mejor escondite de toda la maldita casa ¿Cuál es el mejor? El mejor escondite Que yo quiero esconderte Así Allí al fondo Buah Es brutal ese, ¿eh? Tú estás segura de que nos podemos meter ahí Pero esto hay muchas macetas y cosas raras, ¿eh? No, no, no ¿Tú cómo has descubierto este escondite? Tú Qué raro es este escondite Venga No, 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 no Dejaros de esto, vamos a buscar a Arta Venga, vamos ¿Por dónde vamos? Vale, yo diría de empezar por ahí, ¿eh? Sí, sí, que también Ey, 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 ey Pero no corráis A ver, vamos a dar la voltecilla Están ahí, están ahí, Naya Están ahí, Naya Están ahí, ¿dónde la puerta del salón? Viene Martina, viene Martina, viene Martina ¿Dónde puede estar, tío? Es una buena pregunta, Naya Ahí no está Por aquí tampoco está Hay un limón para el agua Están aquí, están aquí todo el rato dando vueltas Pueden estar abajo Vale, aquí Vamos, Ari, vamos, 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 hay que seguir buscando No creo que estén arriba ¿Arriba? Miramos arriba Vamos, vamos, Naya, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Silencio, vale Aquí es rápido porque como nos pillan aquí estamos bastante jodidos, ¿eh, Naya? ¡Arriba, chicos! No está, vamos Está por ahí Vale, perfecto, no está, vale, bajar, bajar Vale, Naya, Naya, libre, 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 libre Ves al baño Vale, aquí no hay absolutamente nadie, perfecto Vale, Naya, tú escondote en el baño ahí, ¿vale? Yo me escondo, yo que sé, aquí detrás de la maleta Buah, brutal este escotito, ¿eh, Naya? Solo queda una parte de la casa por ver Ojo Ostras, está aquí ¿Qué? Pero tenía el mejor escondido absolutamente toda la maleta ¿Qué cojone? Pero, bro, se acabó antes de salir de aquí Ya, ¿por dónde has entrado? ¿Pero por dónde has entrado? Bueno, es que literalmente soy James Bond Pero Naya está en la habitación y no la vais a encontrar en vuestra vida ¡Hola, Naya! ¡Hola! Es imposible No me lo puedo creer Te toca ¡Aquí! Bueno, pues... No os digo absolutamente nada, pero... ¡Ja, ja, ja! Os toca a esconderos Así que... ¡Tres! ¡Hasta luego! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenéis un minuto para esconderos! ¡Corred! ¡Adiós! Vale, pues Naya, ¿tú qué crees? ¿Dónde se van a esconder? Para que nos digan básicamente ¿Cuál es el plan? Bueno, me lo podrías decir tú Más fácil, pero como no confías en mí Pues voy a encontrarlos rápido y ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Entonces, ¿tú qué crees? ¿Dónde van a estar? Naya, necesitamos Tenemos que escondernos Eh... Vale... Bueno, pues... Chavales, chavales Escucharme una cosa Sé dónde vamos a ir, ¿vale? Sé dónde vamos a ir ¿A dónde? Vamos a ir al final de la calle ¡Corre, corre! Pues... Pues eso Es que tampoco tengo más nada que decir ¡Vamos, corre, 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 corre! ¿Tú crees que yo pueda correr? ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, 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 uy! Que pasamos cerca de casa de Andreita, eh, chicos ¡Uy, uy! Ahí te quedas tú, ¿no? Es su estación ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... No sé cuánto... No sé cuánto tiempo ha pasado Pero, tío, son cuatro niños Se tienen que esconder Pues, mira, escúchame Yo... Ya está, tío Esto va a ser muy fácil Aquí no están Qué bonita parejita yendo de la mano, ¿no? Vamos a ir por paso Aquí no están Aquí tampoco Dudo yo bastante que se hayan metido en el mismo escondite Porque creo que la naya es bastante, bastante lista Efectivamente no están ahí ni de coña ¡Buah, buah, 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 buah! Chicos, tenemos spot ¡Tac, tac, 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 tac! Vale, en el jardín no están 100% Porque es que detrás de esa roca es imposible que estén ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Está captando todo ¡Niños! Estoy aquí ¿Dónde estáis? Esto es bastante, bastante... Raro, porque... Aquí no están Aquí es imposible que estén Porque, vamos, como se haya metido alguien aquí Lo dudo bastante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que muerde! ¡Ay, ay, ay! Y le murió Aquí donde los cerdos ya os digo yo que no se van a meter ninguno Vale, por fuera 100% no están, vale Tenemos una cosa descartadísima A no ser de que estén ahora mismo Ahí abajo en esa esquina Y... Efectivamente no están aquí, vale Pues 100% tienen que estar dentro Yo ni siquiera estoy haciéndola Y vosotros como locos Vamos a ir para abajo, vale La habitación de Francia es imposible que estén Porque si los está grabando no se van a meter en su habitación ¡Buah! ¿Vale? Es que fijaros como tenemos el garaje, tío ¿Pero qué es esto? ¡Esta es la peor casa del mundo! ¡Adriado! 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 ¡Oh! Tampoco están aquí, vale Pues 100% están arriba O sea, es la única opción que queda ¡Niños! Jejeje Tampoco están aquí, vale Está 100% arriba, tío Vale ¡Empecemos por aquí, niñas! Vale, de... Detrás de la caseta no están tampoco, tío O sea, lo mejor es... Detrás de aquí tampoco, tío Es que el único lugar es ese Es que el único lugar es ese Escuchame a que tampoco están No es real que me estoy empezando a preocupar Voy a llamar a la flanela ¿Llamando a la flanela? Estaba... Estaba con ellos grabando, ¿no? Bro, una cosa ¿Tú sabes dónde están los niños? ¿Dónde se estabas grabando tú? Bro, no te lo vas a creer Bajo ahora mismo Y me cuelga ¿Qué hijo le está pasando? Bro, 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 bro ¿Dónde están los niños? Voy a cortar el vídeo urgente Y más fielos, si queréis saber absolutamente toda la verdad de dónde están Lo tenéis en la primera línea de descripción Justamente impulsando por este emoticono Lo tenéis en la primera línea de descripción